Muy buenas tardes, soy Traction y en este vídeo vamos a comentar las mecánicas de los fuertes. Ya sé que os prometí que íbamos a traer los asedios, pero considerado este vídeo, necesitaré también para entender el siguiente. Se ha traído en el futuro. Dicho lo cual, comenzamos. Utilizamos los fuertes para proteger a nuestra nación de los ejércitos invasores. Nivel de fuerte y fortaleza. Las siguientes modificaciones afectan al nivel de fuerte. Ser provincia capital, más uno de nivel de fuerte, donde se encuentre la capital. La cantidad de fuertes construidos, más dos al nivel de fuerte por cada fuerte construido. Por ejemplo, si tenemos un nivel de fuerte construido cuatro, tendremos un nivel de fuerte en la provincia de ocho, que en caso de ser la capital sería de nueve. Cada nivel de fuerte incrementa la guarnición de la fortaleza en mil hombres. El tamaño máximo de la guarnición está influido por las siguientes ideas. En un 25%, las tradiciones de Desmond, la sexta idea de cantidad, fortalezas reguladas, y la primera idea de Ming, nueve fortalezas de la gran muralla. En un 20%, la primera idea de Betsimidisaraca, gente de la costa. En un 10%, la quinta idea divina, adelante soldados de la cristiandad. La cuarta idea italiana, traza italiana. La cuarta idea de Cangra, control de los fuertes de las colinas. Cuarta idea eslovaca, tierra de castillos. Y la política combinada de innovación y cantidad, sistema de fortalezas. Las guarniciones se recuperan mensualmente con una base del 5% cada mes, más un 1% del Manpower base de la provincia. Este ratio también se incrementa con las siguientes ideas y políticas. En un 25%, las tradiciones de Luxemburgo y las tradiciones de Pueblo. En un 15%, la segunda idea de Austria, frontera militar. En un 10%, la quinta idea divina, adelante soldados de la cristiandad. Y la política combinada de influencia y cantidad, guerra de guerrillas. El mantenimiento de fuertes. Cada nivel de fuerte cuesta un ducado al mes. La nación que los controla les puede meter en Modval, es decir, dejarlos sin mantenimiento. Meter en Modval reduce el precio del mantenimiento a la mitad, pero elimina todos los niveles de fuerte y la guarnición actual de la ciudad. Las capitales sin fuerte no se pueden meter en Modval y siempre tendrán un nivel mínimo de fuerte de 1 y una guarnición de 1.000 hombres, incluso si se meten en Modval o este está activado. Las guarniciones se recuperarán a ritmo normal una vez el Modval haya sido cancelado. Metiendo en Modval o no, el mantenimiento de los fuertes se puede reducir con los siguientes modificadores. En un 20% las tradiciones de Ming y las tradiciones de Vidayan. La quinta idea francesa, fortificaciones Bauban. La segunda idea de Ladakh, las ciudades de las montañas fortificadas. La sexta idea de Odo Yei, esfuertes de fortificación. La segunda idea de Somali, Calcaz. La tercera idea suiza, defensividad alpina. También las ambiciones de Esligonia. Recordad, esta se obtiene una vez terminamos de investigar todas las ideas. En un 15% la cuarta idea de Andra, grandes fuertes del este. La cuarta idea de Nortumbria, una tierra de castillos. Y la cuarta idea de Luxemburgo, la fortaleza de Luxemburgo. Y la primera idea de Orleanais, los asedios de Orléans. En un 10% las tradiciones de Baden, las tradiciones de Baluch, las tradiciones ducales de Francia, las tradiciones de Miao y las tradiciones de Nisi-Nobkoroth. También la quinta idea defensiva, mentalidad defensiva. La segunda idea austriaca, frontera militar. La cuarta idea catalana, fortificando Cataluña. La cuarta idea de Kangra, control de los fuertes de las colinas. La séptima idea de Laotia, guerra de las colinas lautiana. La tercera idea de Mutapa, arquitectura de Mutapa. La séptima idea de Nubia, fuertes fortificados. La segunda idea de Semien, el reino de las montañas. La cuarta idea eslovaca, tierra de castillos. La quinta idea de Tarascan, frontera fortificada. Y la combinación de las ideas defensivas, la política combinada de las ideas defensivas e innovativas, fortificaciones superiores. Como ya digo, vamos con las zonas de control. Los fuertes que no estén en Mothbal proveen una zona de control. La capital, aunque esté en Mothbal, dará una zona de control. Una zona de control restringe el movimiento de los ejércitos enemigos a través de la provincia en la que está el fuerte. Y en las provincias inmediatamente adyacentes a este. Podemos expandir las zonas de control en un vídeo en el futuro, pero de momento lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya resultado de utilidad o hayáis aprendido algo. En el siguiente vídeo ya traeré los asesos avanzados y el siguiente ya será la moral, como he dicho antes. Suscríbete, apoya y comparte el vídeo si te ha gustado. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Gracias.